Olvidé mencionar en el video, pero sé hacer directos gracias a mi amigo Anzuelo, así que gracias a él es que se ha hecho este tutorial. Muchas gracias y ahora sí que empiece el tutorial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial acerca de cómo hago mis directos tanto en mi canal de New Pandy Games como aquí en este canal que es Tutos Orange. Hace bastante que no subo un directo aquí en este... o más dicho que no transmito un directo aquí en este canal. Así que próximamente espérenlo, ya voy a estar un poquito más activa en cuestión de directos aquí en el canal. Bueno, vamos entonces a empezar. Antes que nada es necesario tener varias herramientas para poder transmitir en vivo. Una de ellas es el programa Open Broadcaster, que te lo voy a dejar en la descripción. Yo uso esta versión, que es el OBS Studio. Lo tengo al más actualizable, la última versión. Por si tú tienes la versión anterior, no sé si sea igual. Yo creo que te recomendaría más que tuvieras la versión más reciente para que las opciones que te voy a mostrar a continuación te salgan igual. Dependiendo de qué sistema operativo vas a descargarte el programa. Ya sea de Windows, de Mac o de Linux. Como yo tengo Windows, le vas a dar clic aquí y se te va a descargar lo que es el programa. La instalación no es nada del otro mundo, simplemente siguiente, siguiente, next y listo. Y se instala el programa. Sí tarda un poquito, pero es muy, muy, muy poquito. Vamos a abrir entonces lo que es el programa. A ustedes se les va a abrir luego, luego, una vez que se instale. Pero bueno, yo voy a abrir el programa para mostrarles a ustedes la configuración que yo tengo. Les va a salir esta ventana con la cual, pues aquí viene todo lo del programa. Este es como que lo que se va a transmitir. Aquí todo lo que metas aquí en esta pantalla se va a transmitir. Y ahora vamos a aprender a cómo configurarlo. Aquí en donde dice audio del escritorio, es el audio que ustedes van a tener que vendría siendo el del escritorio, del equipo. Y en donde dice mix outs, esto es el micrófono que ustedes tengan instalado. Para configurarlo van aquí a la tuerquita esta de configuración, propiedades. Y aquí ustedes van a seleccionar el micrófono que ustedes tengan. En este caso yo tengo este, así que le ponemos en aceptar y listo. Vamos ahora a donde dice configuración. Ustedes ignoren esto de aquí, no le presten atención. Vamos a configuración. Aquí en general pueden cambiar el tema que ustedes quieran, pero eso vamos a dejarlo para después. En idioma te recomiendo bastante ponerlo en español y reiniciar la aplicación si no se te cambió el idioma al momento que tú lo has reemplazado por español. Y volver a abrir las configuraciones. Bueno, aquí esto no lo vamos a mover, lo vamos a dejar tal cual y como está. Yo te voy a pasar aquí a mostrar todas las pestañas que yo tengo de esta sección para que tú copies los valores que tenga y que quizás tú no los tengas así por defecto. Vamos a ir a donde dice emisión. Y aquí en tipo de emisión tiene que decir esto, servicio de retransmisión. Aquí en donde dice servicio elegimos el que se llama restrem.io. Aquí en donde dice servidor elegimos US, Central, Dallas, Texas. En donde dice clave de transmisión esto ahorita lo vamos a reemplazar. Vamos a la siguiente opción que es salida. Aquí vamos a dejar los valores como están. El codificador este que está aquí. Taza de bits 2500. Intervalo de fotogramas clave. Esto te recomiendo ponerlo 2 ya que ahorita vas a ver por qué te voy a mencionar esto que es importante que sea 2. Esto solamente vamos a tocar donde dice emisión en directo. Aquí si ustedes lo tienen así y no se ve lo que tienen que hacer es ponerle aquí en avanzado. En avanzado vamos a poder editar todo esto. En sencillo yo lo tengo así como ustedes pueden ver. Esto vendrá siendo la sección del directo. El bitrate de video que es 1500, codificador del software por X, 264, bitrate de audio 160. Pero bueno yo siempre lo tengo aquí en avanzado. En grabando tampoco tengo esto modificado ni nada. Audio se queda exactamente igual y buffer se queda así. Bien vamos ahora con el audio. Aquí en frecuencia de muestreo está así. No le he movido absolutamente nada. Ustedes pueden checar esto con la configuración que ustedes tengan. Vamos ahora a video. Esta es la resolución que nosotros vamos a tomar. Yo lo tengo en 1280x720. Y en resolución de salida si ustedes tienen un mejor internet, una mejor velocidad o una mejor computadora. Porque también tiene que ver la computadora, el rendimiento. Utilicen la misma resolución esta que esta. Y bueno ya ustedes van a checar con pruebas que ustedes vayan a hacer de sus directos. Yo lo tengo en 853x480. En filtro de escala está aquí en bicúbico, 16 muestras. Y en valores comunes aquí en FPS lo tengo en 30. Vamos a ir aquí en atajos y en avanzado. Y vamos a ver que en atajos no importa. Aquí en avanzado. Proceso prioritario tiene que decir alta. Aquí el renderizado direct 3D11. Formato de color este, esto de aquí. Y bueno ya ustedes chequen todo lo demás. Para que vean que la configuración sea la correcta en su configuración. Bueno después de todo esto yo lo que voy a hacer es voy a hacer esto más chiquito. Porque si ustedes tienen una pantalla muy chiquita como la mía. Bueno no está tan chiquita pero este programa como que es como para una computadora de una pantalla más grande. Yo hago esto chiquito y como pudieron ver se me mostraron los botones. Le vamos a dar en aplicar y en aceptar y listo. Yo voy a cancelar esto porque no quiero guardar nada. Aquí en donde dice perfil vamos a ponerle en renombrar. En este caso yo lo voy a duplicar. Y en esta copia le voy a poner orange. Y le voy a dar en aceptar. Ya tenemos listo lo que es la configuración de nuestro programa. Ahora vamos a ir a la página siguiente. Yo en la descripción te voy a dejar tres enlaces que te vas a tener que tú direccionar para poder descargar o registrarte. El primero es el de OBS Studio. El segundo que vamos a ver es este que se llama Restrean.io. Aquí nosotros nos vamos a registrar y vamos a poder transmitir mediante esta página. Vamos aquí a colocar un correo electrónico. El que ustedes tengan está bien. Y ponemos una contraseña. Vamos a dar clic aquí donde dice SIG U. Y aquí nos va a decir algún captcha. Ya ustedes lo completan conforme ustedes les piden. Una vez completado el captcha vamos a esperar a que la página vuelva a recargarse sola. Y como pueden ver se ha puesto aquí un calamar que ya estamos registrados. Y aquí arriba nos dice que tenemos que ir a nuestro correo para confirmar nuestra cuenta. Entonces vamos a nuestro correo. Nos va a llegar un correo que es de nuestra confirmación. Y le vamos a dar clic aquí en este botón que es el color rojo o naranja. No sé cómo ustedes lo vean. Le damos un clic. Cerramos la anterior pestaña porque ya no la necesitamos. Ahora ya tenemos esta nueva. Y vamos a esperar a que cargue. Nos va a salir esta ventana ahora. Y le vamos a poner aquí donde dice ADD CHANNEL. Y vamos a elegir YouTube STREAM NOW. Esta opción es importante que elijan. Pueden poner dos. Ya sea YouTube y Twitch. O cualquier opción que ustedes tengan aquí. Como pueden ver ahora pueden transmitir en Facebook mediante esta página. Así que ustedes le ponen aquí y ponen el enlace de su página o como ustedes quieran. Yo voy a elegir este de YouTube. Que es el que les recomiendo. STREAM NOW. Es el que yo utilizo. Le vamos a dar un clic. Y aquí le vamos a poner en el botón rojo que dice Conectar YouTube STREAM NOW. Le damos un clic. Elegimos nuestro canal, nuestra cuenta. Si ustedes tienen varias cuentas eligen una. Y si tienen un subcanal pues también eligen el subcanal. Yo voy a elegir mi canal de Tutos Orange. Porque pues es el que yo quiero hacer las transmisiones. Después de esto aquí dice que va a tener permisos. Va a administrar tu cuenta de YouTube. Va a permitir informes. Y va a ver tu cuenta y todo esto. Le ponemos aquí donde dice Permitir. Aquí dice que por favor reiniciense el programa. Que es el software que vas a utilizar. Para que los cambios pues se hagan. Vamos a cerrar esto que nos ha salido. Y ahora si ustedes quieren añadir otra cosa pueden hacerlo. Ahora ya pueden poner tres. Antes solo se podían poner dos. Bueno. Vamos a dar clic aquí donde dice Autodetect Beta. Para elegir un servidor. Vamos a buscar el de Dallas, Texas. Que es este. Y ahora es muy importante. Esta StreamKey. Vamos a darle un clic. Se va a mostrar. Le vamos a dar clic derecho copiar. Yo a ustedes les voy a censurar esto. Pero es una clave que tiene letras y números. Te aconsejo nunca dar clic aquí. Hasta que sea necesario. Cuando veas que tu directo no funciona. O no se transmite. Yo desde hace tiempo que empecé a hacer directos. Nunca le he picado aquí. Siempre he tenido la misma. La StreamKey que nosotros tenemos aquí. Y vamos a minimizar nuestro navegador. Ahora vamos a ir nuevamente a Configuración. Vamos a ir aquí en Emisión. Vamos a borrar lo que tengan ustedes escrito. Si no tienen escrito nada. Pues nada. Y le vamos a dar Control V. Para que se pegue nuestra clave. Voy a darle en Mostrar. Para corroborar que esté exactamente bien copiada. Y una vez que ya hice eso. Voy a hacer chiquito esto. Para darle aquí en Aplicar. Y en Aceptar. Bien. Con esto nosotros vamos a poder transmitir en vivo. Y lo mejor es que podemos cerrar todo. Nuestras ventanas. Todos nuestros navegadores. Para que no consuman recursos. Y empezar a transmitir directamente. Iniciar transmisión. Y se inicia. Ahora vamos a lo siguiente. Que es configurar el directo. El título, miniatura y todo eso. Para eso tenemos que ir a nuestro panel de YouTube. Aquí en donde está Transmisión en vivo. Y aquí vamos a elegir una imagen. Voy a cambiar la miniatura dando clic aquí. Es importante que tú tengas tu cuenta de YouTube verificada. Para que puedas hacer directo. Porque si no puedes. Bueno no fue verificada. Porque verificada es la palomita azul. O mejor dicho. O sea tengas activada la opción de hacer directos. Porque si no pues no se va a poder. Yo voy a elegir una imagen para hacer esta transmisión. Prueba. Voy a elegir mi imagen. Y la voy a poner en abrir. Y esto solito se va a actualizar. Ahora en esta parte de aquí. A ustedes no les va a salir esto. Lo voy a borrar. Esto se va a crear cuando hagan su primer directo. Aquí en su. Esta cosa de aquí. Ustedes van a poder poner lo que ustedes quieran en su descripción. Aquí le vamos a poner directo prueba. Ok. Entonces una vez hecho eso. Aquí arriba se va a empezar a decir que los cambios se han guardado con éxito. Y ya vamos a tener todo perfecto. Si ustedes quieren poner aquí un enlace de YouTube. Un enlace de lo que sea. Pues simplemente lo hacen. Yo lo voy a dejar exactamente así como está. Pero bueno ya ustedes con calma hacen todo eso. Una vez que cambiaron todo esto. Lo que sigue. Es cerrar si quieren todo esto. Yo. Voy a cerrar algunas ventanitas que ya no voy a necesitar. Estas las voy a dejar aquí ancladas. Porque son importantes. Aunque ustedes como les vuelvo a repetir. Una vez empezando a transmitir. Esto ya lo pueden volver. Vamos ahora a la configuración de directo. O sea lo que vamos a hacer. Lo que vamos a transmitir. Ustedes no van a ver esto que está aquí. Ustedes no tienen nada. Vamos a darle aquí en la de más. Y le vamos a poner por ejemplo. Ahora aquí en donde dice fuentes. Son todas las cosas que vamos a agregar. Por ejemplo. Vamos a darle aquí en más. Y le vamos a poner. Captura de pantalla. Aquí vamos a poner escritorio. Cualquier título que ustedes le quieran poner. Le ponen. Le ponemos escritorio. Y le damos en aceptar. Aquí se nos va a poner. Este. Nuestra pantalla. Y también aquí dice la resolución. Aquí podemos capturar el cursor. O no capturarlo. Y le vamos a dar clic en aceptar. Aquí. Como ustedes pueden ver. Está muy grande. Lo que podemos hacer es darle clic derecho. Transformar. Ajustar a la pantalla. Y listo. Se va a poner. Justo. Aquí en la pantalla. Si ustedes quieren agregar otra cosa. Le ponen aquí agregar. Captura de entrada de audio. Este no. Captura de pantalla. No. Este ya no la pongan. Porque ya la pusieron. Captura de salida de audio. Tampoco. Captura de juego. Este también lo pueden capturar. Capturar ventana. Ya ustedes agregan. Todas las fuentes que ustedes quieran. Como pueden ver. Esto. Esto se va a ver. Totalmente aquí. En su directo. Bueno. Ahora. Como hacemos esas animaciones. Que son de donaciones. Suscripción. Super chats. Etcétera. Para eso. Necesitamos. Registrarnos. En la página de Streamlabs. Esta de aquí. Le vamos a dar clic en login. Recuerda que la página. Te la voy a dejar en la descripción. Le vamos a dar en login. Yo ya. Esta página. Yo ya me he registrado. Le vamos a dar clic aquí. Donde dice. El de YouTube. Elegimos nuestro canal. De YouTube. El que nosotros queremos elegir. Y vamos aquí. A donde dice. Permitir. Una vez en la página. Vamos a bajar. Hasta donde dice. Widgets. Vamos a ir a la sección. Que se llama. Alert Box. Y nos va a salir. Esto de aquí. Donde nos podemos descargar. Esta aplicación. Para tener ya plantillas. Preestablecidas. Con estilos muy bonitos. Pero bueno. Yo no. Yo aún no lo pruebo. Vamos a ir aquí abajo. Donde está esto. De alert box. Y. Más aquí abajito. Aquí tenemos. La URL. Que nos va a permitir poner esto. En nuestro directo. En tiempo real. Entonces. Vamos a dejar. Donaciones. Suscriptores. Vamos a quitar miembros. Dejamos super chat. Y quitamos esto de merch. Que no sé que sea. Si alguien sabe. Pues se lo deja. Bien. Ahora vamos a ir a primero. Donde dice. Este. Donaciones. Más abajito. Vamos a dar clic aquí. Aquí podemos editar. Cada cosita. De estos de aquí. Aquí donde dice. Donaciones. Está. Activado. El tipo de. De previa. Va a ser así. Largo. Ustedes aquí. Pueden poner. Lo que ustedes quieran. La animación. Es esta. Aquí abajo. Dice. Aquí puedes editar esto. Donated. Por otra palabra. Aquí en donde están. Estas cositas. No le muevas nada. O si tú no quieres moverle nada. Pues no le muevas aquí. Aquí no dice. Imagen. Puedes aquí. Cambiarla. Le das un clic aquí. Y aquí puedes. Subir tú. La que tú quieras. Pero si quieres. Buscar de aquí. Le das en donde dice. All files. Y aquí vas a empezar a buscar. Por ejemplo. Aquí son. Imágenes o sonidos. Vamos a buscar mejor. Imágenes. Y aquí vamos a ver. Todos los GIFs que tenemos. Y nosotros también podemos. Subir. Nuestro propio GIF. Para eso. Simplemente le damos aquí. Donde dice. Drag y drop upload. Y elegimos un GIF. Le damos en abrir. Y aquí en donde dice. All files. En donde está la opción. De my upload. Vamos a tener. El. El GIF. Simplemente. Le vamos a dar un clic. Van a ver que se va a seleccionar. Y le damos en select. Y en sonidos. Vamos a ir aquí. Donde dice. Y al irle dando clic. Se van a ir escuchando. Todos los soniditos. Vamos. ¡Vamos! 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 Por ejemplo voy a poner este solamente porque sí Y le vamos a dar click donde dice select Aquí el sonido, esto es importante Si quieren que se escuche muy fuerte, muy bajo Yo por lo regular lo tengo en ese sonido La duración de la alerta Aquí también es importante Va a durar 15 segundos Ustedes pueden hacer que dure más o menos Yo creo que con 15 segundos está perfecto Vamos a regresar a nuevamente poner el GIF Porque no se me había seleccionado Simplemente le dan click aquí Eligen el GIF y le ponen seleccionar Ok, ahora vamos a ir más abajito Y aquí ya no vamos a modificar nada más Vamos a ir ahora a donde está la opción de suscriptores Igualmente yo lo tengo seleccionado Ya lo tengo preestablecido Aquí dice se convirtió en naranja El nombre del que se suscribió Y le pongo aquí se convirtió en naranja Aquí también le puedo cambiar La imagen o el sonido El volumen, la duración Y bueno, todo eso Le damos siempre en save Van a hacer lo mismo con el super chat Si ustedes lo tienen activado Le damos en save Bueno, una vez que ustedes ya hicieron Toda la configuración Vamos a ir aquí en donde dice Widget URL Y le damos aquí donde dice copy Aquí nos dice que se copió ya nuestro portapapeles Y lo que vamos a hacer ahora Es en fuentes Darle click derecho Agregar Le vamos a elegir la opción que dice navegador Vamos a poner aquí este Notificaciones Le ponemos aceptar Aquí en donde dice URL Le damos control V Para que se pegue lo que nosotros acabamos de hacer Y le damos click en donde dice aceptar Ahora vamos a regresar a nuestra página nuevamente Y vamos a dar click aquí donde dice test subscriber Y en nuestro OBS Se estará poniendo aquí La previa de lo que pues está configurando en nuestro OBS Ahí como pueden ver Ahí está la alerta de la donación Está en este Este lo pueden mover a donde ustedes quieran Por ejemplo aquí Vamos ahora con el test del super chat Y ahí como pueden ver Esta Se ve muy bonito Y pues si quieren que esto sea más pequeñito Pues nada más lo hacen así Y listo Bueno con esto queda totalmente configurado Todas nuestras cositas para hacer el directo Ahora simplemente lo que tengo que hacer es Bueno yo voy a cerrar todas estas cositas aquí Es importante que cierren Este programa Porque anteriormente recuerden que nos pidieron que lo cerráramos Y que reiniciáramos el programa Para que todos los cambios se hicieran correctos Y ahora vamos a volver a ejecutarlo Para que los cambios ya se pongan bien bien Y no tengamos ningún problema Ningún error en nada Una vez reiniciado nuestro programa Ya solamente tenemos que dar click donde dice Iniciar transmisión Transmisión que voy a hacer ahorita Para que ustedes puedan Bueno yo también pueda ver si salió bien este tutorial Y si ustedes ven el tutorial es porque realmente salió bien Muchísimas gracias por haber visto este video Hasta el final Por dejar tu comentario Tu like Y todo lo que siempre haces Nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos Y me despido Hasta luego Cabe aclarar que los directos que yo hago Solamente son De juegos RPG Y directos que son compartiendo Mi pantalla Para que no me vayan a decir Oye por qué no transmite mi Fortnite O por qué no transmite mi Minecraft Etcétera 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 Encétera Pará A Gracias.